Mi nombre es Emanuel Rodríguez, esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Ayer fue el día de San Cayetano, el santo que tiene todas las fichas puestas para ser tildado por Javier Milei como comunista, zurdo, socialista, peronista. San Cayetano es el patrono del pan y del trabajo, dos de las cosas que primero atacó Milei en este descenso cotidiano a los peores infiernos de la humanidad que los diarios llaman gobierno. San Cayetano promueve el acceso a un empleo digno para todos. Es un cuca hediondo que se opone a la desregulación y la reducción del Estado que promueve Javier Milei, que han llevado a la precarización laboral y a la desprotección de todos los trabajadores y las trabajadoras. San Cayetano es defensor de los pobres y desamparados. Milei es generador de pobres y desamparados. Será por eso que en el día de San Cayetano las protestas en todo el país contra las políticas criminales de Javier Milei fueron masivas. Particularmente en Buenos Aires, en Plaza de Mayo, la UTEP, la CGT, las dos CTA y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos denunciaron al gobierno de Javier Milei por llevar a la Argentina a una crisis humanitaria. En los comandos de La Libertad Avanza ayer se googleó mucho qué significa la palabra humanitaria. Nací en el 93, no tengo por qué saber qué significan todas las palabras que empiezan con U. La marcha de ayer fue otra evidencia de que Javier Milei prometió libertad económica y terminó creando una prisión social donde la gente está encadenada por el hambre. La única libertad que florece es la de morir de inanición. Si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas o 14 horas o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? Tenés también, podés elegir si querés morirte. Yo no me quiero morir, no quiero ni la horca ni la guillotina, quiero la libertad. ¿Vos sinceramente defendés el derecho a morirse de hambre? A ver, cada uno puede hacer de su vida lo que se le haga. A ver, si vos tenés la posibilidad de trabajar. No solamente lo hace trabajar 18 horas. Tío, Marx lo eligió, ¿no? Y lo eligió para sus hijos. Se prefirió no trabajar y que sus hijos se murieran de hambre. La libertad económica de Javier Milei es tan liberadora que nos ha dado a todos los argentinos la libertad de elegir entre comer hoy o comer mañana. Las dos no se pueden. Es la doctrina del shock con el ingrediente cruel de shockear a la gente con la ausencia de comida. Naomi Klein también se quedó corta en su campaña del miedo. La economía de Milei es como una dieta de esas que te aparecen en Instagram todo el tiempo. Te promete resultados rápidos y lo único que consigue es desnutrición y mareos. ¿Estás cansado de intentar perder peso y no lograrlo? Proba votando a este enfermo que se coge a la hermana y tiene una obsesión anal incontenible, pero no es la casta. El gobierno que tiene un ministerio de desregulación no solo desregula el Estado, también desregula la necesidad de comer regularmente. En el día de San Cayetano, las centrales sindicales y los movimientos sociales se unieron para protestar contra el hambre y exigir políticas públicas y reconocimiento de derechos. Tiene lógica que haya sido en el día de San Cayetano porque hay más chances de que responda San Cayetano mismo antes que Javier Milei. No, me podés venir a pedir trabajo después de votar tres veces por este idiota. El vocero presidencial Manuel Adorni, perdón si hay alguien comiendo, desestimó la protesta y les echó la culpa de la crisis a los gobiernos anteriores. Siempre es todo culpa de los 100 años de peronismo que provocaron 200 años de comunismo durante los 500 años de kirchnerismo. Manuel Adorni, ese singular especimen de la fauna política argentina que parece ser el resultado de un experimento fallido en el laboratorio de la ultraderecha, no como que quisieron ver qué salía del cruce sexual entre un influencer y un adoquín, fue descripto como nadie por la Inca. La vamos a citar, es una tuitera de referencia para este noticiero siempre. Arroba la Inca guión bajo, búsquenla porque es lo mejor que hay. Una verruga colonizada por pelos negros y duros, instalada en un pliegue de panza sin lavar hace dos semanas, tiene mayor volumen ético y estético que Manuel Adorni. Uno de los cuatro estómagos de una vaca muerta, convertida en una piñata rellena de gusanos y cucarachas marinadas en salmonela, tiene mayor rango ético y estético que Manuel Adorni. La maraña de tierra, pelusas y pelos que se acumula en un descuidado escobillón fatigado por desplazarse sobre pisos afectados de me o de gato, tiene más estatuto ético y estético que Manuel Adorni. Insuperable. Insuperable. Todo nuestro amor a la Inca. Adorni sigue culpando a las administraciones pasadas por la crisis, mientras el presente se desmorona a su alrededor. Es como culpar al arquitecto del edificio anterior mientras el actual se cae a pedazos. Adorni tira el café y le echa la culpa a la mesa. Adorni aprovechada políticamente. Lamenta que la religión sea aprovechada políticamente. El vocero de las fuerzas del cielo. El vocero de un presidente que usa la religión para explicar que el Estado es un pedófilo. El vocero de un presidente que a falta de una profesa dos religiones. Pero bueno, no nos distraigamos con pelotudeces, o sea con Adorni. Lo que hay que señalar es que la fecha religiosa trajo un milagro. La CGT se movilizó. Además, la fecha religiosa trajo esperanza, porque Axel Kicillof estuvo presente. En un día en el que el humo denso de la denuncia contra Alberto nos estaba asfixiando, la verdad que ver a Axel ahí fue como cuando abrís la ventana y entra un aire fresco. Ah, qué lindo aroma. Ah, cierto que el peronismo era esto. Podríamos decir que la presencia de Kicillof en la marcha es un gesto de solidaridad altamente simbólico. Un acto de decencia en tiempos de indecencia. Yo, la verdad, lo estaba necesitando como necesito los lentes. Y de hecho lo estaba necesitando para ver mejor porque estaba viendo todo para la mierda. En el acto hubo discursos fuertes de Alejandro Gramajo, de la UTEP, de la madre de Plaza de Mayo, Tati Almeida, del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y del gremialista Hugo Godoy. Todos y todas señalaron la gravedad de la crisis con un aumento significativo de la indigencia y la pobreza. La respuesta del gobierno fue que se trató de lágrimas de zurdos. Fin. Si en 70 años hubieran hecho bien las cosas no estarían así de pobres. Por un lado no gobernamos 70 años, por otro lado empobrecí en los últimos 7 meses. Si hubieran gobernado bien tendrías ahorros. Tenía ahorros pero los usé para pagar impuestos, como dijo Caputo. Uh, ¿en serio? O sea, ¿no me podés prestar? Porque se me vence la luz, justo te iba a pedir. Los libertarios aseguran en sus canales de comunicación que están estabilizando la economía. Estabilizar, aparentemente, significa que todos los que no somos millonarios debemos caer al mismo tiempo. Bien, a velocidad estable. Recordá que Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra y te necesitamos del otro lado para hacerlo. Así que si podés, entra a peroncho.ar y suscríbete. Gracias totales. Mañana en la provincia de La Rioja se firma la nueva constitución provincial impulsada por el gobernador Ricardo Quintela. Es la herramienta legislativa más contundente contra el desguace de la patria que impone Javier Milei. Mira, la nueva constitución riojana incorpora la renta básica universal, una medida que garantiza un ingreso mínimo para todos los riojanos, protege a los sectores más vulnerables y promueve la igualdad económica. Es el polo opuesto de la existencia de Javier Milei. Es como, no sé, leer un libro o tener una familia. Contrasta con la misosofía de Milei. No, se dice filosofía, Peroncho Bruto. No, porque filosofía viene de filo. Amor, sofía, sabiduría. Miso es odio. No, no entiendo. Con razón votá como votás. La misosofía libertaria propone la mínima intervención estatal y la eliminación de ayudas sociales. La nueva constitución riojana es todo lo contrario. Yo que Quintela la firmo con un perro vivo al lado. Para hacer bien lo opuesto. Bien lo opuesto. Además, la carta magna de la tierra del Chacho Peñalosa y Facundo Quiroga propone la limitación de los mandatos en los tres poderes del Estado. Atención con esto. Limitación de los mandatos en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Poder Judicial. Finalmente alguien le pone un límite al Poder Judicial. Se acaban los cargos vitalicios. Se termina un privilegio de casta. En tu cara, Milei. Mejor dicho, en tu casta, Milei. La nueva constitución provincial incluye derechos como la igualdad, la no discriminación, el acceso al agua, el acceso a la energía y la conectividad, además de la perspectiva ambiental. De nuevo, todo lo contrario a la misosofía de Milei, que debilita al Estado con la desregulación y las privatizaciones y que considera la igualdad como una aberración comunista, la no discriminación como un atentado a la libertad de expresión, el acceso al agua como un negocio, el acceso a la energía como un privilegio y la conectividad como algo que debe decidir Elon Musk. Ni hablar de la perspectiva ambiental. La única perspectiva ambiental de los libertarios es la incorporación de los exfuncionarios macristas a su gabinete, porque están reciclando basura. La nueva constitución crea la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, a diferencia del Gobierno Nacional, que tiene un ministerio encargado de esconderle la comida a los niños, a las niñas y a los adolescentes. La constitución riojana además reconoce y protege los derechos de los pueblos originarios perseguidos y estigmatizados por el Gobierno Nacional. Promueve la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública en contraste con la opacidad y la falta de control que resulta de la desregulación extrema promovida por mi ley. Además, la constitución riojana promueve la gestión estatal de los recursos naturales con distribución equitativa de las regalías que asegura que los beneficios de estos recursos se distribuyan entre todos los ciudadanos, a diferencia obvia de las políticas libertarias de privatización y explotación sin control que favorecen únicamente a las grandes corporaciones y que explican el ahínco con el que los libertarios nos dicen que no la vemos. Porque es cierto, se la llevan todas y nosotros no la vemos. La verdad que la nueva constitución me da tantas ganas de mudarme a La Rioja que estoy haciendo un curso rápido sobre esdrujulización de las palabras y pronunciación vibrante alveolar múltiple suavizada y arrastrada de la R. La S. El bloque de Unión por la Patria de Diputados presentó un proyecto para manifestar la profunda preocupación por la denuncia por violencia de género formulada contra el expresidente de la nación Alberto Fernández de Unión por la Patria por quien fuera su pareja Fabiola Yañez. La colectivo de actrices argentinas destacó que en el contexto de una Argentina que en 2024 vio extinguirse por orden del nuevo gobierno todas sus políticas de prevención de violencia de género y de asistencia a las víctimas y habiendo escuchado al presidente actual y su equipo repetir que la violencia de género no existe, la denuncia de Fabiola Yañez al expresidente Alberto Fernández es una muestra de lo que gritamos desde los feminismos. La violencia de género arrasa en todos los ámbitos. Aún así tras todos estos pronunciamientos no hay libertario que no esté repitiendo en redes que el peronismo, el kirchnerismo y el feminismo no dicen nada del tema Alberto, son alérgicos a cualquier dato de la realidad. La diputada nacional Lilia Lemoyne de La Libertad Avanza reivindicó la visita de sus colegas a los genocidas. No fui, yo solamente dije en un programa de televisión que como Cristina está preocupada y kirchnerismo está preocupado por esa visita que es una visita humanitaria a gente que está ilegalmente en algunos casos detenida por Néstor Kirchner en el 2003 lo cual es innegable, innegable, lo que pasa es que es políticamente incorrecto decirlo. Bueno, empezaron a inventar que yo fui. Bueno, no fui, es que si yo hubiera decidido seguir no tendría problema en decirlo, pero no fui. Eso ya es una mentira asquerosa que justamente es para pegarme porque saben, saben que les sirve meterme en kilómetros. Lilia cree que los genocidas no están presos por secuestrar, torturar, violar, matar y desaparecer gente y robarles sus pertenencias y sus bebés, sino porque un día a Néstor Kirchner se le ocurrió que tenían que estar presos y además considera ilegal la detención. Lilia Lemoyne parece la versión idiota de ese documental Super Size Me donde uno va y come todos los días en McDonald's porque hace todo lo que está mal. El presidente Javier Milei visita hoy Vaca Muerta en la provincia de Neuquén donde se va a reunir con el gobernador Rolando Figueroa que, para homenajear al presidente, intentó cambiarle el nombre a la mayor reserva de combustible de la Argentina por el de Perro Muerto. Mariano Macri, hermano de Mauricio, denunció a los directivos de la empresa Socma Americana por administración fraudulenta, falsificación de documentos, evasión tributaria, presentación de balances falsos y lavado de activos. Es la biografía de Mauricio básicamente. Bueno, es bastante lógico que los hermanos Macri se peleen entre sí porque, como dice Martín Fierro, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera y no hay un solo Macri que alguna vez haya cumplido alguna ley. El vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkranz, se excusó de intervenir en la causa por la mesa judicial del gobierno de Mauricio Macri, la causa que tiene como principal imputado y aún prófugo al ex asesor presidencial Fabián Pepín Rodríguez Simón. La verdad que está muy bien porque es muy difícil juzgar una mesa cuando vos sos la mesa. Mira este título, allanaron a un diputado provincial de Misiones por una causa de pornografía infantil. El título no menciona el nombre ni a qué espacio pertenece el diputado. Se llama Germán Kixka y es macrista, lo cual no solo le ahorra a los medios la mención del partido político, también les ahorra a cientos de trolls pagos por la exigencia de que actrices feministas se pronuncien al respecto. En Estados Unidos, Kamala Harris eligió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula. Donald Trump salió a decir que esta fórmula, esta candidatura, quiere que este país se vuelva comunista de inmediato. También dijo que el candidato de Kamala está muy a favor de los transexuales. La verdad que extraño muchísimo los tiempos en que si escuchabas a un candidato decir semejantes burradas, dabas por sentado que iba a perder las elecciones por payaso y por ignorante. Las extraño mucho a esas épocas. Las extraño más que a las mollejas. ¿Te acuerdas cuando comíamos mollejas? La Organización Mundial de la Salud pide detener por varios días las hostilidades en Gaza para llevar un millón de dosis de vacunas contra la poliomelitis. El gobierno de Israel pidió unos días más antes de detener el fuego, de modo que sean necesarias menos de la mitad de las vacunas. Milagro Sala ya lleva 3.127 días privada de su libertad. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala. Acá en Peroncho Delivery, no nos olvidamos. Volvió al top 3 después de mucho tiempo. Semana complicada para hacer el top 3, pero bueno, volvió, volvió. La consigna era la semana pasada. Tenés unas citas ciegas y cuando llegás la otra persona es Lourdes Arrieta. Tus primeras palabras. Ariel Fernández se imagina en esa cita diciendo. Ya sé, vos vas a pedir picana para cenar. Villa Nostalgia, por su parte, cree que al llegar le diría a Lourdes. Buenas noches, ¿qué vas a pedir? Yo invito... Ah, no, cierto que no hay plata. Me había olvidado. No, te juro que si hubiera plata, invitaría. Por último, Joral se imagina diciéndole a Lourdes. Qué bueno, siempre quise conocer a una refugiada de Narnia. Muchísimas gracias por colaborar en la construcción colectiva del chiste. La próxima consigna es la siguiente. Señales de que el peronismo posta a posta no kirchnerista esta vez sí va a tener un buen candidato que no nos va a traicionar, ni se va a dejar infiltrar, ni se va a arrodillar frente al grupo Clarín con la esperanza de que Clarín no se lo lleve puesto. Por ejemplo... Participá, escribí en los comentarios de este video usando el hashtag top3 y te la vemos acá en Peroncho Delivery, el único noticiero del mundo que informa, alegra y soberaniza. Y aparte, no te quiere convencer de que si Alberto le pega a la mujer, la que tiene que pedir disculpas es Cristina. Este sábado 10 de agosto tenemos show en La Rioja, la provincia con la mejor constitución del mundo sin lugar a dudas. El 17 de agosto estaremos en el PJ de la ciudad de Buenos Aires y el 30 de agosto en la ciudad de Córdoba capital. La info y las entradas se consiguen en peroncho.ar. Antes de irnos, te pedimos que por favor, si podés ayudarnos, entra a peroncho.ar o hace un aporte puntual a la gorra en el alias de CBU que figura en pantalla, Cristina.vence, que es un rayo cristinizador que te transforma la jornada, de verdad. Hacelo y después contame. Bueno, y si nos querés ayudar, pero está medio complicado, nos podés dar una mano gigantesca compartiendo este video, comentándolo y estimulando el algoritmo como si fuera la actividad industrial y vos un gobierno peronista. Nosotros volvemos mañana porque mañana es mejor. Y me vas a decir, ¿cómo va a ser mejor mañana si cada día que pasa es un descenso más a los infiernos de la existencia con este gobierno? Bueno, es mejor porque tenemos memoria. Un mensaje para Ana María Cariaga y ahora, y todas las oyentes de ahora y siempre. Sí. Seguro que os llevan. Para Ana María Cariaga y recordando a su madre. Este era una gran mujer, Este para el Señor Cariaga. No afluje, conserven la memoria. Conserven la memoria de lo que han recibido, no solo de la Biblia, sino de los testimonios. Este es un mensaje que les doy en este día. Gracias.